Una exposición que se inaugura este fin de semana en el Museo de los Gran Mídeos Los Ángeles, California, Estados Unidos, pretende romper las ideas preconcebidas que se tienen de la cantante colombiana. Shakira al mostrar la versatilidad y todos los matices que envuelven su carrera. Cantante, compositora, bailarina, música y productora son palabras que describen a una de las latinas. Más reconocidas de la industria musical y la cultura popular. Organizada en cuatro salas, la exposición recorre distintas facetas de la carrera de la cantante y acerca al público. De la autora de antología a 55 objetos icónicos. que Shakira usó en momentos clave de su carrera. Entre ellos, los dos trajes que portó en el Super Bowl de 2020. La guitarra rosa repleta de cristales que tocó durante su gira de fijación oral en 2007, uno de sus cuadernos con canciones escritas a mano. y el diccionario español-inglés que le sirvió para componer las canciones de la Undry Service. Los asistentes también podrán escuchar y ver a Shakira haciendo un recuento de su vida como cantante. Los retos que enfrentó como latina en la industria y anécdotas curiosas por las que ha atravesado en sus más de 30 años de experiencia musical. Para los organizadores no existe un mejor momento para presentar una exhibición dedicada a Shakira. Después del despunte que ha tomado su carrera en los últimos meses con la presentación de temas como Te felicito con Raúl Alejandro, Monotonía al lado de Ozun y la muy reciente TQG junto a Karol G.